¡Huepa! ¡Huepa! ¡Y vamos bailando! ¡Vamos bailando mi gente! ¡Arriba Jalapa Guerrero! ¡Y la gente que faute de Guerrero! ¡Muébase señora! ¡Muébase señora! ¡Pura lumbra! ¡Pura lumbra! ¡Para mi copa profesor Raúl! ¡Las peñas Guerrero! ¡Y a bailar todo eso! ¡Eso! ¡Para mi copa! ¡Para mi copa! Me daban la leche en bote Y ahora que estoy grandote Me la dan con tamales de elote ¡Échene, primos! ¡Bomba! ¡Muévanse! Y arriba las mujeres chingonas De aquí de Jalapa ¡Hey! ¡Arriba! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Para el ingeniero! ¡Alex Pastrana! ¡Échale mi coma! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Y arriba las mujeres, arriba las mujeres ¡Opa! Sabroso, sabroso Pura lumbres, pura lumbres Y vamos, vamos a seguir adelante El burro loco, vamos bailando ¡Opa! ¡Opa! Y ese pasito del burro loco Queremos ver con el centro de la pista Así como los primos de Bogotá Y arriba los novios, arriba los novios ¡Hurra! ¡Gosalá! ¡Sabroso! Y arriba las minas, guerreros ¡Topales patrón! Y arriba las minas Y arriba las minas Y aquí en la provincia ¡Gesalá! ¡Hurra! ¡Gesalá! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!